Con una intervención al interior de la sucursal del Banco Estado en Valparaíso, dirigentes estudiantiles manifestaron su rechazo al crédito con aval del Estado respecto a la discusión que se ha generado en torno a eliminar este beneficio universitario. Somiles los estudiantes que actualmente tienen millonarias deudas pendientes con esta y otras casas bancarias. Nos manifestamos acá en el Banco Estado porque es uno de los principales bancos que tiene compañero y compañera por el crédito con aval del Estado, compañeros que hoy en día están endeudados por soñar, por querer ser un profesional en Chile y creemos que es una situación bastante injusta para poder estudiar. Esta es una sola de las demandas que tienen los universitarios en el marco de la discusión de la reforma de educación superior, pues hay una serie de elementos que señalan el Ministerio no ha tomado en cuenta respecto a la calidad y el financiamiento de la educación. Queremos gratuidad universal, queremos marco regulatorio, queremos también la penalización del lucro, también queremos el final CAE, final endeudamiento y marco regulatorio que garantice la calidad. Nosotros queremos que no solamente la ministra se comprometa a eliminar el CAE, sino que también nos demuestre una fórmula y una manera y el instrumento que no sea crediticio, que no genere más endeudamiento a nuestros compañeros. Es por eso que la CONFECH ha hecho un nuevo llamado para movilizarse a nivel nacional el próximo martes 9 de mayo para exigir que se acabe el CAE y se condone la deuda. Invitar a toda la gente este día martes 9 a contar de las 11 de la mañana en la Plaza Sotomayor, a concentrarnos y nuevamente repletar las calles de Valparaíso para salir a gritar más fuerte que nunca, exigir nuestras demandas y hoy día consagrar la educación como un derecho social acá en Chile. No puede ser que hoy día cientos de estudiantes, miles de estudiantes sigan endeudados como con el Banco del Estado para poder cumplir un sueño. Una nueva marcha que en Valparaíso fue convocada para las 11 de la mañana y que tendrá como de costumbre su punto de inicio en la Plaza Sotomayor.